Amigas, amigos, de la delegación Cautemo, de las colonias, los barrios, las unidades habitacionales de esta delegación que es el corazón de la gran Ciudad de México y el corazón de nuestra República. Con este acto terminamos nuestro recorrido por las 16 delegaciones del Distrito Federal, aquí en el Monumento de la Revolución, haciendo también un homenaje a quienes lucharon en otro tiempo por la justicia y por la democracia. Antes de entrar en materia, quiero preguntarles sobre su militancia, la simpatía de ustedes. Hago esto porque el Tribunal Electoral de la Federación ha emitido una resolución, un fallo, en donde se está resolviendo en el caso de Yucatán que los precandidatos no pueden hacer proselitismo abierto a todos los ciudadanos. Pero según entiendo, aunque han pedido que nos aclaren, hoy envié un escrito al Tribunal, hasta lo que se puede saber si se permite que en mi carácter de precandidato me reúna con militantes del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano. Por eso, para no infringir la ley, porque ese no es mi propósito. Vamos a respetar el marco jurídico establecido para este proceso electoral. Por eso les pregunto, los que están aquí, ¿son militantes y simpatizantes del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano? Que levanten la mano, que tome nota el notario público, para que no nos vayan a multar ni nada por el estilo. Debe haber por ahí alguno de gobernación. Pero eso ya no tiene que ver con nosotros, se parte de su trabajo. Dicho esto, les digo que vengo ante ustedes, militantes, simpatizantes del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano, a informarles que estamos iniciando una nueva etapa de lucha por la transformación de la vida pública de nuestro país. Estamos luchando para transformar a México. Queremos sacar a nuestro país del atolladero en que lo metieron. Queremos sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación. Ese es el objetivo superior de este movimiento. Un cambio verdadero para lograr entre todos desde abajo el renacimiento de México. como lo vamos a lograr con la participación de militantes, simpatizantes, de militantes, del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano. Con la organización de todos, vamos a lograr sacar a México de la decadencia en que se encuentra. Y de manera muy precisa, aunque nuestro proyecto lo comprende todo lo comprende todo, quiero mencionar tres ideas básicas que resumen mi pensamiento. la idea que tengo para que entre todos salvemos al país. Tres palabras, tres términos, tres conceptos que se tienen que convertir en forma de vida y en forma de gobierno. Primero, honestidad. Vamos a combatir con toda nuestra fuerza y con el acuerdo de todos los mexicanos la corrupción política, porque eso es lo que más ha dañado a nuestro país. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes. Eso ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica. Por eso hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Tenemos que cortar de tajo con la corrupción y eso nos va a beneficiar a todos. Vamos a elevar a rango supremo la honestidad, para que así el gobierno tenga autoridad moral y pueda exigir a todos un recto proceder. No permitir la corrupción. Será a un lado la llamada cultura de la gandalle. Esa máxima según la cual el que no tranza no avanza. Nada de eso. Que haya honestidad en nuestro país para que pueda haber justicia. Eso es lo que proponemos. Poniendo por delante ese imperativo ético, vamos a arreglar muchas cosas. beneficio del pueblo y de la nación. Con honestidad vamos a poder ajustar el excesivo gasto del gobierno. porque le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno oneroso, gobierno mantenido y bueno para nada el que se padece en nuestro país. No debemos de olvidar cuestiones sencillas, elementales, que se pasan por alto. El presupuesto es dinero del pueblo. No es dinero del gobierno. No es dinero del gobierno. No es dinero de los funcionarios. Los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y por cierto, muy malos. Administradores. ¿Por qué el presupuesto es dinero del pueblo? Porque cada año se reúne ese presupuesto con lo que se vende de petróleo al extranjero. Y el petróleo es de la nación desde que ese gran presidente, el general Lázaro Cárdenas, recuperó el petróleo que estaba en manos de extranjero, que lo había entregado Porfirio Díaz para beneficio de los mexicanos. Y se reúne también el dinero del presupuestos, de los impuestos, que todos pagamos. Porque hasta la gente más humilde cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto. Por eso sostengo que el presupuesto es dinero del pueblo. Porque esto a veces se nos olvida, lo debemos de tener muy presente, porque ahí está parte de la solución al problema de México. Hay presupuesto suficiente, el presupuesto nacional, y eso no se sabe. Es de tres billones, quinientos mil millones de pesos. Pero ese dinero que es del pueblo siempre se queda arriba, no se distribuye con justicia, no alcanza a todos. A veces entregan algo, migacas, en víspera de las elecciones, porque primero empobrecen al pueblo y luego trafican con la pobreza de la gente. Ya no se quiere eso. No migacas, justicia. Vamos a cuidar ese presupuesto, a ser garantes de ese dinero del pueblo, que se distribuya con justicia, que alcanza a todos. En el 2006, planteé en una frase lo que se tenía que hacer, sigo pensando lo mismo. Dije que por el bien de todos, primero los pobres no hicieron caso. Miren la situación del país, porque le siguieron con la misma política económica antipopular, entreguista, solo en beneficio de una minoría, a costa del sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo. Hubieron quienes malinterpretaron la frase, pensando que le íbamos a quitar a los ricos para darle a los pobres. No hace falta quitarle nada a nadie. No hace falta despojar de bienes a nadie. Solo es cuestión de manejar el presupuesto público, que es dinero del pueblo. Con honradez. De eso depende todo. Hagan una cuenta. Son 3 billones 500 mil millones de pesos. Somos 26 millones de familias. Si se divide ese dinero en partes iguales. Ya no hablemos de justicia. Porque habría que entregar más al que tiene menos. Porque no puede haber trato igual entre desiguales. Pero...